Juntarnos con la Asociación de Anestesia y con la Federación a través de su presidente, el doctor Gutiérrez, para nosotros es fundamental seguir apostando a la capacitación de recursos humanos. Y que hoy queríamos convocarlos para socializar la información de que los próximos días, viernes y sábado, vamos a tener en la provincia, en el Hospital Escuela, un taller de capacitación en eventos críticos que va a ser no solamente innovador desde el punto de vista de la operatividad, ya que cuenta además con simulación de modo interactivo con los profesionales y los capacitadores que vienen de los mejores centros del país y con nuestro recurso humano, por supuesto, sino que va a ser la primera vez que tengamos un evento de estas características en la provincia. Bueno, seguimiento, planificación, existe en conjunto desde el ámbito público, en lo que le toca al Ministerio, obviamente en el centro más importante de formación de este recurso humano que es el Hospital Escuela, y en conjunto con la Asociación de Anestesiología de Misiones. Esta planificación que se va haciendo año a año, obviamente incluye la cantidad de quirófanos que tenemos en toda la provincia, la cantidad de anestesiólogos que hay para cubrir justamente estos centros y la capacidad formativa. No siempre la capacidad de formación está a la velocidad que nosotros pretendemos formar un anestesiólogo, no solamente lleva los 6 o 7 años de grado, sino posteriormente los 4 años de posgrado y algunos que además hacen algún tipo de subespecialidad, como por ejemplo el desarrollo de la cardiología específicamente, o de la pediatría específicamente, que realmente son ámbitos muy sensibles y que llevan además un tiempo más de formación habitualmente y generalmente fuera de la provincia. Después está el hecho de que la provincia está inserta dentro de una realidad nacional que también es compleja, que también es problemática, y no solamente el ámbito de esta especialidad. Hoy la cantidad de médicos que están en el interior más crítico, no estoy hablando específicamente del país central, sino de los otros 20 distritos que conformamos un país federal, es difícil. Misiones es una de las provincias con menor cantidad de médicos por cada mil habitantes. Si a esto además apuntamos específicamente en ámbito de la anestesiólogía, veremos que es un recurso al que hay que cuidar mucho, al que hay que seguir apostando en la formación, pero siempre desde un punto de vista planificado, lógico y coherente. Nosotros tenemos 56 médicos anestesiólogos en toda la provincia, de los cuales 42 están trabajando en el ámbito público. Para que se entienda un poquito de eventos críticos, son simuladores de alta fidelidad, son muñecos que representan a los humanos, en el cual nosotros tenemos un programa que desarrolla 4.000 escenarios de simulación. Esto que permite entrenar a todo el equipo quirúrgico con simuladores. Esto es un avance importantísimo. Para que se den idea, esto es muy caro, obviamente es muy costoso, solamente en este momento tenemos dos provincias, o sea, Buenos Aires y La Plata, que tienen centro de simulación fijo. La federación lo que hizo es, desde el 2017, presentó un proyecto que es la simulación intimerante, que es llevar los simuladores justamente a todo el país. Ya lo hemos hecho en el 2017 en algunas provincias, 2018 lo hicimos en Formosa, Santiago del Estero, Jujuy y ahora nos toca a Misiones. Vamos a capacitar a todo el equipo, no solo anestesiólogos, también a todo el equipo quirúrgico y al personal técnico y de enfermería. Esto va a redondear en un beneficio enorme a la comunidad, que justamente para eso hacemos lo de esto. Primero quiero agradecer a la Asociación Misionera de Anestesia, al Ministerio de Salud Pública por confiar en nosotros, al Hospital Madariaga, que nos abre las puertas y que obviamente en ese escenario, el escenario va a ser lo más parecido a un quirófano y es lo que buscamos. De eso se trata la simulación, por ahí para dejar en claro qué es la simulación. Es un proyecto que se genera con recursos propios de las asociaciones y bueno, estamos encantados de estar acá en Misiones.